¿Qué inconvenientes han podido tener y qué aportes nos pueden realizar para mejorar lo que se está haciendo en materia de teletrabajo? ¿A qué personal voy dirigido? En mi caso, por ejemplo, a mí me interesa porque yo tengo anécimen a nivel nacional. ¿Cómo indicaste el crecimiento empresarial a aplicar las necesidades de trabajo que nos prestan? Hay que hacerla más querida porque la recomendación que se da de las charlas es el libro largo que pueden visitar y todo eso, pero es un libro. Al trabajador y al empresario, entonces a mí me gustaría que vieran a conocer esos beneficios.